Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Tenemos a Faisuri Jiménez, ya clasificada, el deporte paralímpico que nos espera en París este 2024. Nos alegra saludar a Faisuri y de antemano nuestra felicitación. Muchas gracias. Bueno, ¿qué sensaciones hay para precisamente llegar a la Olimpiada? Estamos muy emocionados, trabajando muy fuerte desde ahora para llegar fuerte al Mundial y después del Mundial no hay mucho tiempo para el juego. Entonces, desde ahora venimos con una preparación muy fuerte. ¿Estuvo en Dubai, en el Grand Prix? Sí, señor. ¿Cómo le suena? Muy bien, para iniciar el año obtuvimos el segundo lugar en los 100 metros. Eso es importante también, se va progresando mucho además porque están haciendo una buena preparación. ¿El Mundial en qué fecha es? ¿Van para Japón, verdad? Sí, señor. Es en el mes de mayo a partir del 15. Bueno, Japón, luego ya metiéndose de lleno a París. Marcas, ¿cómo estamos de marcas, Faisuri? ¿Está contenta con lo que hay a esta hora? Sí, estoy muy feliz. La idea es mejorar la marca que hicimos en el Mundial pasado en el país de Francia. Qué bueno, porque además hay un propósito, ¿no? Que es mejorar lo hecho en la Paralimpiada anterior, que eso es importante también. Sí, claro. En el Mundial de París hicimos la misma marca que en los Juegos Paralímpicos de Tokio y en este Mundial y en los Juegos esperamos mejorarlas. Ojalá se sea. ¿Y qué le dice el profe, el técnico, el seleccionador? El entrenador está muy contento. Está muy feliz con el trabajo que estamos haciendo porque se nota que estamos muy dedicados. Él también está muy contento. Tiene un muy buen grupo y se hacen cuenta de varias medallas en Francia, París 2024. Le agradecemos mucho, Faisuri. Nuestros mejores deseos y vamos a estar con ustedes allá en París. Dios mediante. Muchas gracias por estar pendiente del equipo Paratletismo. Muy bien, ahí están las noticias positivas del Paratletismo en logros para contarlo. ¡Suscríbete al canal!